¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Es un gusto volverlos a saludar, Elías, Damián, Elenita, Nicole. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy viernes 12 de junio del 2020 con nuestra clase de educación socioemocional. El tema que vamos a ver se llama Lo que hago con mis manos, recordando que nuestro código de color es el azul. ¿Listos? Vamos a recordar qué hacemos con nuestras manos. Ok chicos, vamos a recordar qué cosas podemos hacer con nuestras manos. Tenemos aquí en nuestra página número 7 de color azul y el título de la actividad es Lo que hago con mis manos. Recordemos que tenemos dos manos y en cada mano tenemos cinco dedos. ¿De acuerdo? Vamos a recordar qué tipo de actividades podemos hacer con nuestras manos. En la primera imagen tenemos a una niña. ¿Qué está haciendo esa niña? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Se está peinando! Está utilizando sus manos para peinarse. ¿Ustedes pueden peinarse solitos o necesitan ayuda. Abajo, en medio, en la imagen del medio, ¿qué está haciendo ese niño? Muy bien chicos, está trabajando con material de bloques, está ensamblando esos bloques, está utilizando las manos para poderlo hacer. ¿Ustedes pueden hacerlo? Y por último, en la imagen que tenemos hasta abajo, ¿qué está haciendo ese pequeñín? ¡Correcto! ¡Bravo! ¡Muy bien chicos! Está comiendo, está utilizando las manos para poder agarrar los cubiertos y poder comer. ¿Ustedes lo hacen solitos? Bien chicos, para poder contestar nuestra página número 7, van a ir a la sección de pegatinas y recortables y van a buscar las caritas felices que se encuentran en la sección de educación socioemocional. Vas a colocar una carita feliz en donde corresponda. Si tú te puedes peinar solita o solito, vas a colocar la carita feliz donde dice, sí puedo. O si necesitas todavía ayuda para poderte peinar, entonces vas a colocar la carita en el color morado que dice, necesito ayuda. Si tú puedes ensamblar los bloques tú solito, entonces colocas la carita en el color amarillo donde dice, sí puedo, o en donde dice, necesito ayuda. Ya que coloque las caritas donde corresponde, le vas a platicar a mamá por qué dices que necesitas ayuda. ¿Y en qué necesitas que te ayuden? ¿De acuerdo? Muy bien chicos, con eso terminamos la actividad del libro, pero vamos a continuar con otra actividad que te va a gustar. ¿Listos? Ok, mis amores, para poder realizar esta actividad vas a necesitar pinzas para ropa, una bandeja, una charola, hasta una hoja puedes ocupar para trabajar. Vas a ocupar las pinzas haciendo este movimiento de pinza, utilizando tu dedo índice y tu dedo pulgar, tal como te lo muestro en esta imagen de arriba. Vas a presionar, vas a abrir la pinza con estos dos deditos y vas a colocarlas alrededor de tu bandeja o alrededor de tu charola o alrededor de tu hoja o lo que hayas encontrado para poner las pinzas. Fíjate bien en la imagen como está en esta niña, va colocando las pinzas alrededor de sus vasos de plástico o si tú tienes una charola alrededor de tu charola y con eso vas a favorecer tu movimiento de pinza y vas a favorecer tu psicomotricidad motriz fina. Ok, mis amores, muy bien. Ahora sí, con esto concluimos nuestra actividad. Te felicito, has trabajado muy, muy bonito. Nos vemos el lunes en nuestra próxima clase. Cuídense mucho, los quiero, les mando besos, abrazos y sigan se quedando en casita. Chao, a la próxima clase. Bye, excelente fin de semana. Bye. Chao.